Saludos cordiales ahí a mi buen amigo Tono, Tonito de Chuchucá, buen amigo, desde que él está también por ahí en la cancha, no sé dónde está o en la banca, pero saludos cordiales, por supuesto saludos cordiales también ahí a todos los amigos de Chepatán, sí señor. Ahí está Tonito, el número 5, saludos cordiales Tonito, una buena mañana sí señor. Bien, bien, bien queridos amigos, si ustedes quieren deleitarse de un rico y delicioso helado, por acá se encuentra mi buen amigo de la familia Carranza, por supuesto, acá trayendo el sabor, no podía faltar el heladito, super especial, y por supuesto, no es necesario que usted se mueva de su lugarcito, él estará pasando por donde usted está, aproveche, sí señor, aproveche, son helados 100% natural.